¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Icono de invocador ¿Cuál llevo? ¡Ah! Yo qué sé Los iconos me la sudan tanto No hay ningún icono que me guste en el juego La verdad Pues porque quieres matar a la gente O sea... Ya se me entiendo por qué es su cometido en la vida Pero... ¿Tú? Zampate esta ¿Tú qué? Tío, te animas? Gracias, tío Mira la pelea de mods Slow mode on Slow mode off Es... Paine top Correctamente Puto asco, tío Siempre que he jugado en Morde Tengo unas líneas más de mierda, tío La línea menos de mierda que he jugado con Morde Fue contra la Riven ¿Tú asco, tío? ¿Tú asco, tío? ¿O conіл Te elegí otro top a este pavo Tenía que jugar Puta vaina top En fin Y ya está. Ah, no he matado la tanqueta, de verdad. Jorines. Tiene G.A.L. aún. Tiene G.A.L.... Tiene G.A.L... Tiene G.A.L. 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 Tiene G.A.L. Tiene G.A.L. G.A.L. Tiene G.A.L. G.A.L. Tiene 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 G.A.L. G.A.L. Tiene G.A.L. Tiene G.A.L. Tiene G.A.L. Tiene G.A.L. Tiene G.A.L. 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 G.A.L.